Tú, si yo te fallé mil veces Aquí pensando en tus labios Esperando que venga y me beses Full of papi, I'm sorry No, can't, no, it's hard Yo fui reposable Siempre te quise, lo sabes Tu corazón yo te rompí Now I'm here, feeling lonely Tú estás lejos, lo siento I feel you aquí en mi cuerpo I wanna see if we could be a thing Let's see if me and you can maintain I just wanna know the real and the truth I spend every dollar, baby, but I bet on you Solo quiero que tú vuelvas, baby For to baby, yeah Oh, oh, oh Te prometo que me entrego, baby A ti, baby, yeah Full of mami, I'm sorry No, can't, no, it's hard Yo también fui culpable Siempre te quise, lo sabes No sé por qué peleamos y siempre terminamos Combiéndonos toda la piel, la noche está buena para amanecer Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé si es cuenta Extrañaba tanto tus besos O como tú me bailas honchant ayer Una papi besa